La Organización Meteorológica Mundial advirtió en un informe que el cambio climático está creando una crisis del agua, con desastres cada vez más intensos y frecuentes y menos agua dulce disponible. Las crecidas y la sequía se han intensificado a causa del cambio climático. Además, se prevé que el número de personas afectadas por el estrés hídrico se elevará considerablemente, ya que la población sigue aumentando y cada vez hay menos recursos disponibles. Unos 3.600 millones de personas no tuvieron suficiente agua al menos un mes al año en el 2018, y se proyecta que esta cifra superará los 5.000 millones de aquí al 2050. La organización pide medidas urgentes. Algunas de estas características, como el deshielo de los glaciares y la subida del mar, continuarán durante siglos debido a la elevada concentración del dióxido de carbono. Tenemos que mejorar los sistemas de observación y tenemos que mejorar la capacidad de los servicios de alerta temprana, especialmente de los países menos desarrollados. Y esa es la manera de evitar tanto las víctimas como las pérdidas económicas relacionadas con el cambio climático, afirmó el profesor Petteri Talas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial. El cambio climático ya está afectando la estabilidad del ser humano, y una vez que afecte al vital líquido, no habrá una solución para detener que se extermine el agua. Por eso, se debe tomar conciencia en ese caso y cuidar más del medio ambiente.